Una de las partes importantes de la teoría de la computabilidad está el tema de decidibilidad. Entonces, vamos a retomar un poquito este concepto. Primero, recuperando los posibles resultados que nos va a arrojar una máquina de Turin, nosotros podemos ver que en una máquina de Turin tienes tres posibles respuestas. Entre las tres está una que es la de que la máquina termine en un estado de aceptación, que hay un estado de halt identificado como aceptación o un estado de rechazo. Pero la tercera opción que tenemos y que es una de las opciones posibles de resultado, pues será la del ciclo infinito. Entonces, a partir de estas opciones, estas respuestas que puede dar la máquina de Turin, vamos a decir que las máquinas de Turin se van a dividir en máquinas reconocedoras y en máquinas decididoras. Aquí tenemos estas, la diferencia que hay, ¿no? De reconocedor y decididor. Entonces, el reconocedor de un lenguaje, porque además esto es con respecto al lenguaje que se está procesando, vamos a ver que el reconocedor, vamos a ver que el reconocedor es aquella máquina que llega a un estado de aceptación, que en el caso del análisis de las palabras que están en un lenguaje, terminan en un estado de aceptación. Pero, distinguiendo, el reconocedor pudiera o no detenerse, ¿sí? Es decir, un reconocedor es como una máquina para la cual cuando entran las palabras, alguna de estas palabras le implica a la máquina entrar en un ciclo infinito. Entonces, puede ser que se detenga o puede ser que no se detenga. Mientras que el decididor es una máquina que también acepta el lenguaje. Decididor también acepta, ¿sí? Pero la diferencia es que el decididor siempre va a llegar a la terminación. Es decir, las palabras que se le alimentan al decididor van a finalizar, ¿no? Todas, todas, todas las palabras del lenguaje para una máquina de Turing que es decididor, todas terminan. Entonces, el decididor es más estricto, más cerrado, porque para el decididor siempre va a haber como resultado aceptación o rechazo. En cambio, en el reconocedor puede que no se detenga. Puede haber aceptación, puede haber rechazo, pero para algunas cadenas puede ser que entre en un ciclo infinito. Entonces, de aquí viene el concepto de decidible, ¿sí? Y decidible, bueno, es un concepto que además sirve muchísimo para el análisis desde un punto de vista de la computabilidad, el análisis de los problemas, para saber si los problemas son decidibles o no son decidibles. Entonces, el concepto de decidibilidad viene de la palabra que es decide, ¿sí? Entonces, vamos a ver que una máquina de Turing se dice que decide un lenguaje L si da como respuesta un sí o un no a cada cadena que pertenece al alfabeto estrella. Entonces, este sería un lenguaje decidible. Y ya como definición tenemos que un lenguaje es decidible si existe una máquina de Turing T con un estado de aceptación o no de rechazo, tal es que si X pertenece al lenguaje, la máquina de Turing termina en un estado de aceptación. Pero si X no pertenece al lenguaje, entonces la máquina de Turing termina en un estado de rechazo. Este lenguaje que es decidible también se le conoce como recursivo. El otro concepto que tenemos es el de la máquina reconocedora. Entonces, una máquina de Turing se dice que acepta o reconoce porque es reconocedora de un lenguaje L. Si da un sí como respuesta a cada cadena que pertenece al lenguaje. Y en todos los demás casos puede dar un no o no se detiene, ¿sí? Entonces, aquí como definición decimos que un lenguaje L es aceptable o reconocido si existe una máquina de Turing con dos estados, un estado de aceptación, uno de rechazo. Y que sucede que si X pertenece al lenguaje, entonces la máquina de Turing termina en el estado de aceptación. Pero si X no pertenece al lenguaje, entonces la máquina de Turing termina en un estado de rechazo o en el infinito. Este tipo de lenguaje se llama Turing aceptable o Turing reconocible, ¿ok? Entonces, visto ya en lenguajes, en conjuntos de lenguajes, los lenguajes decidibles, que son estos que tenemos aquí, son lenguajes recursivos. Y los que son los reconocibles, es decir, aquellos cuya máquina de Turing puede llegar a caer en un infinito, entonces son los reconocibles o lenguajes recursivamente enumerables. Bien, también vamos a ver esto con respecto a los autómatas que hemos estado viendo y los lenguajes que representan. Nosotros vimos en los autómatas finitos que estos se utilizan para representar lenguajes regulares. Y en los autómatas de pila vimos que se utilizan para representar lenguajes libres de contexto. Y todo lo que son los lenguajes decidibles los estamos representando con máquinas de Turing, ¿sí? Entonces, también podemos analizar los lenguajes como subconjuntos unos de otros lenguajes. Regresando al tema de la decidibilidad y de los problemas. Primero, nosotros habíamos comenzado a ver que un problema, nosotros lo vamos a analizar como una pregunta. Siempre vamos a plantear los problemas con una pregunta. Porque la pregunta, lo que vamos a buscar es que tenga una respuesta de sí o no sobre un conjunto de posibles instancias. Entonces, los problemas, la forma como los vamos a analizar, los vamos a llevar a equiparar en lenguajes. Vamos a decir que un problema es un lenguaje, ¿sí? Y entonces, cada cadena, que es las cadenas que pertenecen al lenguaje, nosotros las vamos a ver como instancias de un problema. Y la cadena está en el lenguaje, ¿sí? Y solo si la respuesta a esta instancia del problema es sí. Entonces, es la forma está como nosotros vamos a trasladar, a traducir planteamientos de problemas y determinar si los problemas son decidibles. Y esto es, ¿para qué queremos saber si un problema es decidible? Pues, antes de ponernos a resolverlo, nosotros debemos de saber si el problema se puede resolver, si se puede encontrar una solución computacional. Requerimos conocer las capacidades y limitaciones para poder saber si algún problema tiene una solución computacional. Entonces, vamos a decir que un problema es decidible si existe alguna máquina de Turing que decide el problema. Y es indecidible si no existe una máquina de Turing que siempre se detendrá en algún tiempo para dar una respuesta de sí o no. Entonces, es un problema indecidible. Vamos a ver que no existe un algoritmo para resolverlo. Y, bueno, problemas con el tipo de problemas que son preguntas para los cuales vamos a tener una respuesta de sí o no son, por ejemplo, si dada una máquina de Turing, M, determinar si tiene 3 estados y si la cadena W es un número binario. Entonces, visto de esta manera, vamos a tener las preguntas y para las preguntas vamos a tratar de encontrar una máquina de Turing que nos trata de resolver el problema dando como respuesta un sí o no a cada instancia del problema. Aquí está, visto de esta forma, esta es la caja donde tenemos las entradas al problema. Aquí tendríamos todas las entradas, entradas de instancias al problema. Y aquí vamos a tener las respuestas de un sí o de un no. Entonces, en algunos ejemplos que podemos nosotros estudiar para problemas decidibles, para saber si M es un número primo, considerando los números primos 2, 3, 5, 7, bueno, ya conocen los números primos, ¿no? Para determinar si cualquier entrada que sea un número, va a ser un número primo, entonces hay que dividir ese número proporcionado entre todos los números, todos los números que están entre el 2 y M a partir del 2. Si alguno de estos números produce como residuo cero, entonces debe de ir al estado de rechazado y de otra forma aceptado. La respuesta es sí o no, o sea, sí es decidible, ¿ok? El problema es, pues, habría que saber si este no será un problema que requiera muchos recursos. Pero por ahora sí es decidible. Este es un problema decidible. Otro ejemplo. Determinar si la siguiente pregunta es decidible o no. ¿Son equivalentes dos lenguajes regulares, L y M? ¿Podemos establecer una equivalencia entre dos lenguajes? Recuerden que los lenguajes nosotros los podemos plantear muy bien como conjuntos, ¿no? Entonces, si podemos plantear el conjunto de elementos que tiene cada uno de los lenguajes, podríamos verificar, ¿no? Usando la diferencia entre conjuntos. Si la diferencia entre L y M, que son los dos lenguajes, es el conjunto vacío. Y si la otra diferencia de M menos L es el conjunto vacío. O sea, para saber si dos lenguajes son equivalentes, el resultado de ambas diferencias debe de ser el conjunto vacío. Entonces, cuando L menos M unión con M menos L es el conjunto vacío, se puede decir que L y M son equivalentes. Este es un problema decidible. Hay una posible solución, un posible algoritmo para determinarlo. Pero aquellos problemas para los cuales no podemos construir un algoritmo, este se denomina problema indecidible. También es posible que los problemas los podamos resolver parcialmente. Entonces, bueno, la decidibilidad es importante. Aquí un problema indecidible. Verificar si una máquina de Turing acepta una entrada dada. Entonces, este es un problema indecidible. Hay una serie de problemas en la literatura que pueden consultar, pueden revisar, de problemas indecidibles. Y este es uno. Para verificar si una máquina de Turing acepta una entrada, imagínense el número de posibles entradas que puedan existir. Porque no está la entrada, no está determinada. Simplemente es un conjunto nada especificado de lo que serían todas las entradas. Entonces, esto sería indecidible. Aquí vamos a ver otros ejemplos de decisión, ¿sí? ¿Es A mayor que B? Pues tenemos posibles respuestas, ¿no? De sí o no. ¿Es H verdadero o falso? También tenemos respuestas. El dígito binario es 1 o 0. También tenemos problemas que están relacionados con funciones o con algún tipo de problema de optimización, pero en general funciones. El área de pi por radio de cuadrados, el área de un círculo, esa es una función, ¿sí? Y la ruta más corta que toca cada nodo en una red exactamente una vez, pues este es un problema de optimización. También tenemos problemas de números primos, pero de enumerar o listar los números primos. Entonces, hay formas de determinar, por ejemplo, que un número es primo o no. Pero numerar, los números primos que están entre dos, números que pudieran estar bastante largos, puede llevar a otros problemas. No es que, no solamente estamos analizando si son decidibles, sino que qué clase de recursos van a requerir, ¿ok? Bueno, entonces, si el problema se puede resolver, entonces es decidible. Si no se puede resolver, vamos a decir que es indecidible. Si existe una solución posible, vamos a decir que es decidible. Si no existe, pues no es decidible. ¿Qué cuestión hay después de identificar la decidibilidad de un problema? Pues los recursos, ¿qué va a requerir? Va a requerir que algún tipo de procesador, va a requerir mucha memoria, va a requerir grandes cantidades de recursos para poder procesar. O sea, una cosa es que exista una solución, pero otra es esa solución, ¿qué implicaciones va a tener con respecto a los recursos computacionales que son memoria, disco, velocidad de procesamiento, etcétera? Entonces, vamos a ver el fundamento que se planteó desde la tesis de George Storing con respecto a la decidibilidad. Y es precisamente, aquí son dos autores, por cierto, está Alonso George y este Alan Turing. Son dos autores. A veces creemos que la tesis de George Storing es de una sola persona, pero son dos. Bueno, ellos, en esta tesis que presentan, ya sabemos, por supuesto, que la máquina de Turing fue precisamente propuesta por Alan Turing, ¿no? Entonces, en la tesis de George Storing, nosotros vamos a ver que plantea ya la definición de un algoritmo, ¿sí? En esta tesis se introduce de forma muy concreta que un algoritmo es una serie de instrucciones que pueden ejecutarse mecánicamente en una cantidad de tiempo finito, finito para resolver algún problema. Entonces, esto significa que para una entrada a la tarea el algoritmo finalizaría, ¿sí? Y debería de generar la respuesta correcta para esa entrada. Entonces, si no existiera una respuesta, el algoritmo podría finalizar e indicar que no existe. O también podría iterar indefinidamente en búsqueda de la respuesta. Entonces, este planteamiento de algoritmo es lo que lleva a la correlación entre lo que es la decidibilidad en teoría de la computación, la decidibilidad de algoritmos. Vamos a ver que una función f computable por una máquina de Turing es una función cuyos valores pueden ser encontrados por un algoritmo, ¿sí? Una función es una función cuyos valores pueden ser encontrados por un algoritmo. Entonces, si esa función es computada por la máquina de Turing, entonces el conjunto de instrucciones de la máquina de Turing es el algoritmo. Por lo tanto, cualquier función computable por una máquina de Turing es computable por un algoritmo. Aquí es donde en la tesis de George Turing establecen esta correlación que existe entre el algoritmo y la máquina de Turing. Una función numérica es computable por un algoritmo, ¿sí y sólo sí es computable por una máquina de Turing? Entonces, gracias a esto, en 1930, entre Godel, Turing y George, descubren que algunos de los problemas fundamentales de las matemáticas no pueden ser resueltos por una computadora. O sea, antes de que siquiera inventaran las computadoras. Entonces, ellos, con un modelo abstracto, que son las máquinas de Turing, lograron identificar algunos problemas que no eran posibles de resolver por una computadora. Y entonces, de ahí, gracias a esto, se desarrolla muchísimo y se evolucionan las computadoras reales, ¿no? Porque ahora sí, bueno, estaban los fundamentos teóricos y posteriormente surge la evolución y desarrollo de las computadoras. Aquí, la idea, entonces, era que todos los problemas se pudieran dividir entre computables y no computables. Entonces, computable es decidible, no computable es no decidible. Computable es porque tiene una solución mediante un algoritmo y no computable no tiene solución mediante un algoritmo. Entonces, el problema de decisión pregunta si existe algún algoritmo que decide si la afirmación individual de un conjunto grande de afirmaciones es verdad. Entonces, una solución positiva al problema consiste en demostrar que el algoritmo existe, ¿sí? Y una solución negativa al problema consiste en demostrar que no existe ningún algoritmo. Entonces, se debe demostrar que es imposible encontrar el algoritmo cuando se trata de una solución negativa. ¿Por qué? Pues porque estamos afirmando que no existe ningún algoritmo. Entonces, cuando se encuentra una solución negativa, se dice que el problema es insoluble, no computable o indecidible, ¿sí? Insoluble, no computable o indecidible, ¿ok? Bueno, entonces, siempre nosotros veríamos, número uno, en el análisis del estudio de los algoritmos, tenemos que verificar si el problema que se está tratando de resolver con un algoritmo es decidible. Una vez que tenemos un problema y que hemos determinado que es decidible, entonces, entramos al área de la complejidad computacional. Y aquí, bueno, la complejidad computacional, nuevamente recuperando todo lo que hemos estado comentando a lo largo del curso, involucra desde la teoría de automatas, particularmente las máquinas de Turing, la teoría de lenguajes y en el tema de los lenguajes, específicamente se trata de hacer un mapeo de problemas, luego viene la teoría de la computabilidad, que es esto, la decidibilidad. Y finalmente, tenemos que ver qué es la complejidad, ¿sí? Ya que conocemos que un problema sí es decidible, que sí es computable, que sí es soluble, ahora sí tenemos que ver y con qué, con qué se puede resolver. Bien, entonces, la complejidad o la teoría de la complejidad en ciencias de la computación me va a permitir determinar algunos valores, algunas características de los algoritmos, de tal forma que pueda yo saber si un algoritmo es muy complicado de que se resuelva, o sea, si los recursos que requiere, los tendremos, ¿no? Entonces, la complejidad es una medida del número de operaciones elementales que se requieren para resolver un problema. No, normalmente la complejidad no la vamos a estar analizando en operaciones, sino en el tiempo, el tiempo. Y vamos a ver también la notación o grande. La notación o grande me permite conocer el orden de tiempo y su comportamiento asintótico. Asintótico significa como los acotamientos alrededor de una función. Nosotros vamos a trabajar con funciones y vamos a encontrar sus límites asintóticas. Y también vamos a revisar algunos problemas, vamos a analizar si podemos encontrar para algunos planteamientos, primero que nada, el espacio de soluciones. Y luego, ya que tenemos el espacio de soluciones, ¿qué clase de algoritmo podemos proponer para resolverlo? Entonces, vamos a ver estos temas. En la teoría de la complejidad, nosotros vamos a estudiar características particulares de los algoritmos, de tal forma que yo pueda saber sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Entonces, de acuerdo al tiempo de ejecución, vamos a ver que los algoritmos, de acuerdo a su tiempo de ejecución, se pueden dividir en tiempo polinomial y tiempo no determinista. Es decir, una clasificación genérica. Ya veríamos posteriormente, de acuerdo a la complejidad que tiene el algoritmo, una clasificación de los tipos de problemas. Aquí vamos a ver con respecto al tiempo de ejecución. Puede ser polinomial o polinomial no determinista, que sería un comportamiento exponencial. Esto nos permite identificar que hay algunos problemas fáciles y hay otros problemas difíciles. Bueno, relacionado con esta área de la complejidad computacional, está el análisis de algoritmos. Ustedes, bueno, yo no sé si ahorita están llevando esta materia de análisis y diseño de algoritmos, pero deben de llevar una, es obligatoria, de análisis y diseño de algoritmos. Y en esto, en este tema en particular, aquí nosotros vamos solamente a dar una revisión del tema. En este tema se hace un estudio del consumo de recursos que tiene un algoritmo, de tal forma que yo pueda, sí, imagínense que yo tengo un mismo problema. Y para ese problema, vamos a poner que tengo yo este problema, existen, vamos a suponer, unos tres algoritmos que lo pueden resolver, ¿sí? Pero entonces, de entre estos tres, ¿cómo elijo, sí? ¿Cuál es el más adecuado, entonces? Entonces, tener el análisis de algoritmos me permite determinar el costo que tendría un algoritmo para resolver un problema. De tal forma que, con ese análisis, yo podría tomar una mejor decisión acerca del algoritmo más adecuado. Para comparar algoritmos que pueden resolver el mismo problema, nosotros vamos a medir el tiempo de ejecución y el espacio o almacenamiento que consume. Entonces, con esos dos, nosotros vamos a partir del cálculo del número de operaciones que se requieren para resolver algún problema. Aquí tenemos este ejemplo. En este ejemplo, este es un algoritmo de búsqueda secuencial de un valor. Esta búsqueda secuencial, secuencial, quiere decir que, pues, tenemos un arreglo, ¿no? En el arreglo, nosotros tenemos, pues, ya muchos valores. Entonces, cuando yo quiero encontrar el más grande de este, bueno, normalmente se toma el primer elemento del arreglo para decir este es el mayor. E irá haciendo comparaciones paso por paso en cada elemento para ver si hay uno que sea más grande, ¿ok? Entonces, el tiempo, este tiempo que nosotros queremos conocer de ejecución, tiempo, va a depender de n. N es el tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces, este va a ser una constante para cuando se hace un algoritmo de búsqueda secuencial, el tamaño del arreglo, este llega hasta acá, n, multiplicado por c. C sería el costo asociado al tiempo de cada valor. O sea, como va a ir punto por punto, analizando si encontró el mayor, entonces, eso implica un tiempo, ¿sí? De tal forma que este algoritmo de búsqueda secuencial del máximo valor en un arreglo tendría un tiempo de c por n. Esto que está aquí es el tamaño del arreglo y el tiempo de analizar cada valor. C por n. En otro ejemplo, tenemos la suma de dos números binarios. Entonces, los dos números binarios son de k bits y se van a realizar entonces k operaciones bits, dado que cada operación, pues en la columna, es una operación de bits. Aquí para la suma, pues ya habíamos visto por ahí que 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, 0, con un bit de acarreo. Entonces, si un número tiene menos bits, pues hay que rellenarlo con ceros. Entonces, para la suma de este binario, que es 13 más 7, tendríamos la suma entre 1, 1, 0, 1, más 0, 1, 1, 1. Entonces, aquí el número de operaciones bits que se va a realizar son, por cada operación básica que se hace en la columna se conoce como operación bit. Entonces, se ocupan 4 operaciones bits, porque estos son 4 columnas, ¿no? Así, vistas. Estas son 4. Entonces, el número de operaciones requeridas es importante. En el caso de una multiplicación de números binarios, entonces nosotros tenemos más operaciones bits. Para la multiplicación del número n de k bits por un número m de h bits, el número de operaciones será igual a 2 por k por h, ¿sí? Y las multiplicaciones, bueno, ya sabemos que 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0, y solamente en el 1 por 1 da 1, ¿ok? Entonces, ¿cuántas operaciones bits serán necesarias para multiplicar este número binario, sí? Entonces, como cada operación entre los dos bits es una operación bits, se realizan h por k o 3 por 4 multiplicaciones. Y luego k por h, 4 por 3 sumas, lo que es 2 por k por h, 24 operaciones bits. Para este ejemplo de la multiplicación, tenemos 24 operaciones, mientras que para este de la suma, que es mucho más directo, son 4 operaciones, ¿ok? Bueno, a partir de que determinamos el número de operaciones que se va a requerir para ejemplos, ¿no? Nosotros vamos a tener problemas o algoritmos de ejemplo, entonces vamos a ver que existe una razón de crecimiento. La razón de crecimiento del tiempo de ejecución de un algoritmo para un c con n, en donde se depende estrictamente de n, este se conoce como un crecimiento lineal. Y cuando se tiene un n cuadrado, entonces este es un crecimiento cuadrático. Cuando se tiene un orden de 2 a la n, entonces es un crecimiento exponencial. Y vamos a ver, entonces, en este análisis de la tasa de crecimiento que puede tener un algoritmo, es importante identificar el mejor, el peor y el caso promedio. ¿Por qué el peor, no? En el caso que tenemos acá de el algoritmo de búsqueda secuencial, el peor de los casos es que el mayor se encuentre en la última posición. Entonces, habrá tenido que recorrer c por n, todos, todas las celdas, ¿ok? Pero, para otro tipo de problemas, pues es posible, es útil encontrar el mejor y el peor de los casos. Para que cuando tenemos un problema, un planteamiento de inicio, pues ya mínimo conocemos el crecimiento que va a tener en el peor de los casos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algoritmos, en muchas de las ocasiones vamos a instanciar muchísimas entradas con datos numéricos. Lo más frecuente es que no conozcamos la distribución de los datos, es decir, pues sí, qué tipo de distribución tiene, ¿no? Entonces, si no los conocemos, es muy útil conocer el comportamiento en el peor de los casos, ¿sí? También debemos considerar que un mismo algoritmo lo podríamos estar ejecutando en una computadora que sea más rápida o que sea más veloz. Si una computadora es, vamos a suponer, 10 veces más veloz, 10 veces más veloz, entonces nosotros vamos a tener una reducción en el tiempo de ejecución requerido por un algoritmo. En un ejemplo donde tenemos un crecimiento lineal, como el que vimos en la búsqueda secuencial, 100.000 números serían procesados en una misma máquina en el mismo tiempo que 10.000 números en una antigua computadora. ¿Por qué? Por el crecimiento, porque la computadora, si tenemos una computadora que es 10 veces más rápida, nos reduce el tiempo requerido para ejecutar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un análisis utilizando una tabla. Esta tabla es para determinar el tamaño de la entrada que se puede resolver, ¿sí? El tamaño de la entrada. Tamaño de la entrada es el valor de n. Aquí tenemos, entonces, vamos a decir que yo conozco la función, la razón de crecimiento de mi algoritmo. Recordando que conforme vamos bajando en la tabla, la razón de crecimiento, pues, es más costosa. Es mucho más costosa 20 por n que 10 por n, pero más costosa 2 por n al cuadrado. Y 2 a la n, pues, es la más más costosa. Entonces, vamos a suponer que tenemos una misma computadora con una función, con un algoritmo que tiene un costo más bajo para 10.000 operaciones. Nosotros podemos procesar 1.000 datos, ¿sí? Con ese algoritmo en esa computadora. Pero si el algoritmo usamos otro, pues, van a poderse ejecutar 500 datos. ¿Por qué menos datos cada vez? Pues, porque el algoritmo es más costoso. Entonces, como es más costoso, porque tiene una tasa de crecimiento, el penúltimo es cuadrático y el último es exponencial. Entonces, si su tasa de crecimiento ya es exponencial, es muy costoso la ejecución del algoritmo en esa máquina. Por eso se pueden procesar menor cantidad de datos, ¿sí? Entonces, aquí se hace el cálculo para 10.000 operaciones, para 100.000 y para 1.000.000 de operaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en el análisis asintótico de los algoritmos, precisamente revisando la función que representa su crecimiento, su tasa de crecimiento. Entonces, si nosotros tenemos una tasa de crecimiento de 10.000, tiene 2 por n al cuadrado. Entonces, 2 por n al cuadrado, eventualmente va a superar a 10 n y 20 n. Yo les voy a pedir de favor, para estas funciones, bueno, estas de acá, tenemos 10 n, 20 n, 2 n cuadrada y 2 a la n, que hagan una tabla, una tabla, una tabla, perdón, una gráfica del crecimiento que tendría cada una de estas funciones. Cuando, este, o sea, graficar estas funciones para diferentes ns. Entonces, nosotros vamos a tener desde una n igual a 1, por ejemplo, hasta, vamos a poner como el caso que pusieron, de unos 100.000 o un millón. Entonces, vamos a graficar esto y vamos a ver que conforme tenemos funciones que manejan exponentes, los crecimientos son mucho más elevados. Sin embargo, en algunos casos, el crecimiento comienza más alto en determinadas funciones que son de tipo lineal que en funciones que son de tipo cuadrático. O sea, en una parte pueden estar siendo superados los algoritmos que son de tipo lineal, son de mayores, requieren mayores recursos en tamaños pequeños de n. Y cuando n va creciendo mucho, entonces, en los exponenciales, esos valores se disparan, ¿ok? Este es una razón por la cual nosotros debemos hacer el análisis asintótico. Un análisis asintótico visto como funciones, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos aquí una función que tiene algún crecimiento, ¿sí? Este crecimiento lo vamos a poner por el tiempo y por el tamaño de n. Entonces, el análisis asintótico me permite encontrar las funciones que acotan a esta otra función. ¿Por qué? Pues porque yo necesito conocer cómo expresar el crecimiento que puede tener un algoritmo, ¿sí? Bueno, el análisis asintótico entonces se estudia para encontrar qué sucede con los algoritmos cuando el tamaño de su entrada o n es muy grande. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿A qué vamos a llegar? Bien, para eso, entonces, hay que encontrar las cotas o los límites, ¿no? de la función. Por eso, vamos a ver lo que es la notación o grande. Les voy a pedir de favor que analicen esta tabla y que generen unas gráficas. Eso, bueno, la idea es de que lo hagan ustedes. No saldría muy fácil si lo hicieran así como a mano, como yo hice esta otra, porque queda así medio feo. Pero que sí las grafiquen, lo pueden hacer en Excel, para que vean la forma como crecen. Porque hay razones, hay razones para las cuales tamaños de n, para los cuales el crecimiento tiene variantes. Para tamaños pequeños de n, cuando es, hay algunos algoritmos que son mejores que otros para tamaños pequeños de n, para tamaños muy grandes de n, entonces, se estudia la notación o grande, ¿ok? Bueno.